¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero de Venevisión le saluda Andrina Yepes. Comenzamos. El Canciller de la República, Jorge Arriaza, ofreció defender la soberanía de Nicaragua durante la celebración del aniversario número 39 de la revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza de Valley en 1979. El canciller venezolano condenó lo que considera una agresión de gobiernos sobre Venezuela y Nicaragua durante la segunda cumbre de cancilleres entre la CELAC y la Unión Europea. Con el propósito de unificar las manifestaciones que protagonizan varios sectores ante la crisis socioeconómica del país, el Frente Amplio inició una consulta nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, delegó a la vicepresidenta Desi Rodríguez y al ministro para la salud, Carlos Alvarado, la responsabilidad de diseñar un plan de transformación de sistema sanitario en Venezuela. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente Omar Barbosa, se reunió con una comisión de la Unión Europea que se encuentra de visita en Venezuela. El constituyente Darío Vivas informó que durante el cuarto congreso del PSUV se debatirá la posible fecha para iniciar el proceso de referéndum contra los diputados de la Asamblea Nacional, que están en la lista para ser revocados. El excandidato presidencial, Henry Falcón, señaló la necesidad de que la dirigencia política se ponga al frente de la situación social que aqueja la mayoría, exigiendo un cambio en la conducción gubernamental. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, confirmó la detención de una persona dentro del mercado de coche, por especulación en los precios de productos. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, aseguró que la producción agroalimentaria quedó por debajo del 15% de lo que requiere de la población venezolana para cubrir sus necesidades básicas. Advirtió que la crisis se agravará. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro emitió una licencia que autoriza las transacciones relacionadas con el bono de PDVSA 2020. En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la existencia de una campaña de estigmatización contra la Iglesia Católica y respaldó su labor en el diálogo nacional ante las crecientes críticas del gobierno de Daniel Ortega, que considera golpistas a los obispos. Miles de personas en Perú marchan en rechazo a la corrupción en el Poder Judicial para pedir la destitución de los magistrados, tras audios difundidos sobre presunto tráfico de influencias y cohecho en las más altas instancias de SM. Trece personas murieron y cuatro están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación turística en el lago Table Rock, en Missouri, en los Estados Unidos. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos sobre la presentación de Shakira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los espero en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo nueve minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. Ya venimos. Gracias. Gracias.